cayó tiene luces alrededor el resplandor eso que cayó es eso que se ve allá miren la luz como se le ve alrededor todo lo que refleja alrededor ese punto que se ve allá se le ven todas las luces alrededor miren ya va a regresar una mira ahí está mira estamos volando alrededor alrededor de esa cosa la última eso no es normal esa luz que vimos ahorita eso fue lo que se reflejó ahí y en medio de todo lo negro la luz blanca sí, ajá, exactamente mira, mira cómo bailan alrededor chécale, chécale con los binoculares se ven mejor préstaselos aquí a los señores es una nave extraterrestre chécale mira, mira, mira no manches fue este de los binoculares esa captó mira, mira, ahí están blanca, esa blanca sí pero como que son varias pero hay varias luces ajá, alrededor salen de ahí, de esa nave mira, 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 mira en vivo vámonos ya viste a las que se ven al lado las que se ven al lado mira, mira no tenía flash si se alcanzan a ver como que luces y ya como luces y ya parece una sola luz en todo el todo negro es una nave esa es una nave la va a transmitir en vivo si se ve que están bailando las que se silla porque ahí está hola amigos, buenas noches estamos aquí transmitiendo nuevamente desde el cerro de Santa Cruz, Chitepec estamos captando una nave y bailan muchas luces alrededor está rumbo no sé qué áreas ahí es en Cuemanco en un área donde no hay nada absolutamente nada de luz alrededor de esa nave se ven muchas luces que están como saliendo no sé cómo no sé cómo lo toquen favor pues no sé Gracias.